La amiga, la que comparta en este tiempo, ella viene de nuestra palestra, es misionera, le viene a la radio, es con su esposo, y nos va a contar un poquito, ¿no?, qué es lo que ella está haciendo en este tiempo y nos trae lo más importante de la tarde, que es el mensaje de Dios. Gracias, amiga. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir este tiempo con ustedes, es un gusto siempre que Dios me puede dar esta oportunidad de compartir la palabra, así que, bueno, me siento feliz de conocer este grupo hermoso de mujeres jóvenes, todas somos jóvenes, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy lindo saber que nos une, que nos unimos a sentir, el mismo amor, la misma fe, entonces, bueno, eso es maravilloso, ¿no?, y lo que hoy venimos a compartir es su palabra, ¿no? Me quería contar un poquito, bueno, nosotros junto con mi esposo Daniel estamos sirviendo al Señor en un ministerio radial, en el que predicamos la palabra de Dios, se transmite la palabra de Dios a las 24 horas, con las 7.30 AM, si hay una todavía más sincronizada otra radio, le invito a que lo puedo hacer. Entonces, en las 24 horas estamos transmitiendo esta programación, donde podés escuchar música cristiana, podés también tener un mensaje de la palabra de Dios para todas las edades, así que está muy bueno poder recibir y tener, que no tiene una radio impregnida ni en su casa, y qué bueno es saber que mientras estás haciendo cosas, estás recibiendo la palabra de Dios. Yo a veces, cuando estoy en la cocina, cuando estoy haciendo otras tareas, y bien, por ahí no, de pronto puedo seguir un estudio bíblico, pero quizás hay un comentario de lo que se está diciendo, justamente de la luz de la que tiene que ver con las mujeres, o sea, en un área de nuestra vida, que trata la palabra de Dios. Habla mi corazón. Entonces, bueno, eso me llama la atención. Quizás, de pronto, por ahí no puedo apretar la atención a todo el estudio, pero Dios tenía algo, un versículo, algo que me animó, y yo puedo dar fe de eso, ¿no? Aún estando en el ministerio, aún estando allí, puedo dar fe de eso, que en mi casa, puedo tener ese tiempo también para poder escuchar la palabra de Dios. Bueno, les invito a que lo puedan hacer, ¿no? Es hermoso ver cómo Dios está ahora en nuestras vidas, en su palabra, y es hermoso ver cómo la palabra llena tantos lugares. Así que, bueno, les dejo un motivo de relación aparte, ¿no? Para que ustedes nos apoyen en relación en este tiempo, y, bueno, vamos a seguir predicando la palabra. Muchos testimonios que escuchamos diariamente, yo estoy en un área que tiene que ver con las recepciones llamadas. Mucha gente llama pidiendo información, no quiere saber algo en cuanto a lo que se dijo, entonces, preguntas en cuanto a la Biblia, nos pide el motivo de oración, o sea, estoy en un área donde estoy recibiendo justamente las actitudes de los oyentes. Y realmente es impactante ver, en algunos casos, eso es como la palabra de Dios. Ya vino trabajando en esos corazones que han estado allí endurecidos, que han estado quizás apáticos, no, por decir así, que no quieren escuchar nada de Dios. Y bueno, estuvieron escuchando la palabra de Dios a través de la radio, y Dios fue tocando a su corazón. Y eso es maravilloso. Así que, ver que ellos llaman y nos cuentan eso, para nosotros es impresionante. Y eso es como que alimenta nuestra fe, nos anima, nos bendicen a nosotros que estamos allí, en brazos, y que de pronto no sabemos lo que, ¿quién recibe la palabra? ¿Quién la escucha? Y hay testimonios tremendos. Hace mucho que sirve testimonios, estuve en contacto con una chica, que estaba en la cárcel, y ya estaba saliendo de la cárcel, y bueno, ya estaba escuchando la palabra de Dios, y la había invitado a escuchar la palabra de Dios, a través de la radio. Y bueno, ya ya estaba conversando, conversando otra vez sus actividades. Pero qué tremendo, qué bendiciones le ha sido para ella, así que tener la palabra todos los días, y aprender, tener la enseñanza. Así que, ella salió de la cárcel, y estaba buscando una iglesia para comunicarse, sabía que Dios le había dado una nueva vida, había escuchado eso, y qué lindo es ver, ese escapio, esas cosas que Dios hace, y así que bueno, cuando alguien me comentó del tema, yo pensé todas estas cosas, me venía a la mente. Qué poderosa es la palabra de Dios, qué herramienta maravillosa que Dios nos dio, qué bendición es tener, a Dios allí hablándonos personalmente a cada uno. Si bien todas tenemos la palabra de Dios, pero Dios tiene esa porción, esa palabra para tu necesidad. Entonces eso es maravilloso, eso nos tiene que motivar, todos los días de la semana, y bueno, hoy vamos a ver el tema que tiene que ver con esto, con una palabra que dice, que bueno, vamos a ir fortalecidas. Ese es mi deseo para estar acá, así como fue de bendición para mí, estar en tantos pasados, en estos versículos, también lo puedo hacer con ustedes, que no se vayan de aquí, sí con una duda, sino tomando una decisión, porque la verdad es que no nos habla, cuando nosotros entramos acá, vivimos quizás con un montón de cargas, con preguntas, quizás muchas de nosotras cargadas, ¿no?, por preocupaciones, cosas que tienen que ver con lo que hacer en nuestras tareas diarias. Y bueno, la idea es que cuando salgas de acá, no te vayas y te vayas. Seguramente, porque la palabra de Dios, como leía Andy, va a producir un cambio en nuestra vida, ella penetra en nuestro corazón, y no vamos a salir igual como llegamos. Así que, bueno, con eso en mente vamos a ir a leer, que es el salmo precioso, el salmo 19, si les invitan, me gustaría leerlo todo. En un principio pensé, que los niños y los de por parte, ¿cómo vamos a ir? Porque queremos aprovecharlo todo. Pero bueno, en amor del tiempo también, vamos a tratar de ir tomando justamente los versículos que tienen que ver con la palabra, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, ¿ya está bonita? Yo también. Bueno, dice así, Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el tempamento anuncia la hora de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara salida. No hay lenguaje ni palabras ni es oír a su voz, porque toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su cala, se alegra con el gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su parón. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sano al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegan el corazón. El precepto de Jehová es fiel, que alumbra a nosotros. El temor de Jehová es ilimito, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Desean que son más que el oro, y más que mucho oro, y dulces más que miel, y que la que destila del palado. Tu cielo es además amonestado con ellos, en guardarnos a gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son juicios. Parecerla también a tu cielo, de las sumergias, que no se enseñarían de mí. Entonces, se me interro, y estaré limpio de gran rebelión. Sea gratis, dicho de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, rota mina y reventor. Meditando y estudiando en cuanto a este salmo, el salmo 19, si pudimos ir viendo allí, ¿no es cierto? Nos vamos dando cuenta de que Dios va a ir hablándonos, ¿no es cierto? El salmita, va a tratar de contarnos, ¿no es cierto? Lo que se trata, ¿no es cierto? los seis primeros versículos, los seis primeros versículos, y después, por eso vamos a dividirlo en dos partes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vemos a través de este pasaje. Los seis primeros versículos que nos hablan, acerca de qué. Si ustedes ven el título también ahí, nosotros podemos ver, él, las obras, y la palabra, ¿no es cierto? Los seis primeros versículos, las obras, la creación, y del 7 al 14, la palabra, la palabra de Dios. Y fíjense, si nosotros vemos el versículo 1, donde se nos juntan la gloria, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A través de estos seis versículos, el salmista quiso ofersar, no solamente la gloria, el valor, en la creación, manifestada la creación. Él quiso mostrarlo a ustedes. Y entonces, bueno, nosotros que, día a día vemos, levantamos nuestros ojos al cielo, nos levantamos temprano, y vemos cómo, cada día, ¿no es cierto?, de la semana va a pasar, de cómo pasan los días, ¿no? Ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cómo se va andando cada cosa. Miramos al cielo, elevamos nuestros ojos al cielo, y podemos ver, la grandeza de Dios, ¿no? Ese sol brillante, imponente, a la mañana, y después, ¿no es cierto?, al atardecer, vemos a ese sol que, que se va apagando, como que se va apagando, ¿no? Y un día admite palabra, otro día, ¿no? Cada cosa de la naturaleza, de la creación, nos está mostrando, ¿no es cierto?, la gloria, como dice ahí, la gloria y el poder, la obra de sus manos, la gloria y el poder de Dios. Yo pensaba además de la gloria y el poder, yo pensaba en el amor que Dios tiene para conmigo, porque cada cosa que sucede, no solamente está mostrando la gloria y el poder de Dios en la naturaleza, sino en el amor que Dios tiene para conmigo. Porque el hecho de que el sol, en ese lugar, y de que se presente cada mañana, ¿no es cierto?, motivándome a levantarme, a comenzar ese día, y después a la tarde, cuando llega la noche, ¿no es cierto?, la noche que me está indicando que tengo que descansar, eso me está dando también del cuidado y del amor que tiene que preparar conmigo. ¿No les parece? Es así. No solamente que nos está mostrando ese poder maravilloso de Dios, porque cómo sucede cada cosa, no podemos explicar. Y si vemos el firmamento, si tenemos la posibilidad de observar el firmamento, ese espacio infinito, que no hay que llegar a comprender, ¿dónde termina? Es maravilloso. Y nosotras, divinutas criaturas, observando algo tan grandioso. Y es como se habla del Dios tan grande que tenemos. Cada una de nosotras, si nosotros miramos, miramos nuestra propia vida, y pensamos, ¿qué somos nosotros para que Dios haya puesto sus ojos en nosotros? Dios esté atento a cada plan de nosotros. Y no solamente eso, Dios prepara un plan maravilloso para nosotros. Y eso es hermoso verlo. Y acá ustedes me habrán notado otra vez estos versículos. Como dijimos, se mencionan algunas cosas que tienen que ver con el poder y la gloria de Dios. En el firmamento, ¿dónde más? Dijimos en la sucesión, en el día de la noche, en el día de la noche, ¿qué más? En el sol, en el sol, ¿no? Podrían hacer una lista de todas las cosas, los cuerpos celestes, los patros que están en ese universo, allí, creado por Dios. Pero qué lindo es ver que Dios provelló del sol para nosotros, para darnos luz y para darnos calor. Y es por eso yo les decía, esto me habla del amor y el cuidado cristiano. Nosotros necesitamos, todos los seres humanos necesitamos esto, necesitamos luz y calor. Y Dios colocó allá el sol como un testimonio de ese amor que Dios tiene, y se cuidaba para nuestra vida. Porque si no tendríamos el sol, no podríamos, ¿no es cierto?, recibir esos beneficios que todas recibimos. El sol, ¿no? Ahora, el salvista lo que está viviendo mostrado es justamente la gloria y el poder de Dios. ¿No? Para aquellos que quieran, que dicen, no hay Dios, es sensatez, ¿no? ¿Cómo puede una mente pensarle que, todo esto se haya hecho en la nada? No. Alivier lo hizo. 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 Alivier lo hizo eterno y eterno y infinito. Y ese es Dios. Él hizo todo esto que nosotros vemos y que cada día lo podemos apreciar. Pero por otro lado está los idólatras, ¿no? Aquellos que, no es que niegan a Dios, sino que le dan, le atribuyen la gloria y el respeto y el credor a esas cosas. Y las adoran. Pero Dios colocó eso para mostrar su poder. No el poder de esas cosas. No la gloria, la majestuosidad del sol, ¿no es cierto? Para que nosotros vayamos y ganoremos. No. Dios atribuyó todo eso para mostrar su poder y su gloria. ¿Entienden? Entonces, todo esto me llevaba a pensar, qué gran Dios que tenemos. Y eso es lo que tiene que formular tu corazón. Tenemos un gran Dios, poderoso, maravilloso, que se pensó en nosotras, que nos miró, que no pasamos desapercibidas en este mundo, en medio de tanta majestuosidad, tanta, tanta exponencia, ¿no? En la relación. Dios pensó en mí. Dios pensó en ti. Y eso es lo que tiene en este momento, que, hacerte vibrar tu corazón, ¿cierto? Porque, en medio de tanta majestuosidad, Dios puso sus ojos en ti. En mí. Entonces, fíjense, vamos a ir ahora al versículo 7, porque no solamente Dios muestra su poder y su gloria a través de la creación, Él lo hace a través de su palabra. Y es lo que mencionábamos hoy con el versículo que compartimos al principio, ¿no? La palabra sobrando en nuestra vida, ¿no? Y cuando pensamos en cada una de nosotras, ¿cómo un día Dios nos habló? ¿No? Cuando escuchaba el testimonio de una de las chicas que estaba aquí contando, ¿cómo la palabra había tocado su corazón? ¿Cómo la había transformado? Eso es maravilloso. Es un milagro. Eso también nos tiene que conmover, ¿no? El poder de la palabra del Dios, porque Dios a través de su palabra, su poder también, y su gloria, Él es majestuoso. Entonces, fíjense, ¿qué dice? Vamos a ver seis títulos que menciona el salvista, ¿cuántas son las palabras del Dios, no? Y él va a hablar de esos seis títulos, y también va a decir, ¿para qué sirve eso? ¿Cómo nos beneficia a nosotros? No solamente glorifica a Dios, sino que nos beneficia a cada una de nosotras. Entonces, vamos a ver el versículo siete. ¿Qué nos quiere leer? Así me ayudan. Versículo siete. Primer título. A ver. La ley de Jehová perfecta convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, ya se sabe al sencillo. Bueno, entonces ahí en el versículo siete vamos a ver dos títulos, ¿no? La ley de Jehová. ¿Cómo es la ley de Jehová? Es perfecta. La ley de Jehová que es perfecta. Entonces, allí la palabra de Dios se presenta como la ley de Jehová, ¿no? No tanto la ley de aquí como la lista de los mandamientos, de ordenanzas que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que era dado al pueblo de Israel, para que ellos pudieran vivir, tener un comportamiento de acuerdo a lo que Dios pedía de ellos, sino acá la ley se refiere a la enseñanza, a toda la enseñanza que nosotros tenemos en la palabra de Dios. La ley de Jehová. Fiel perfecta. ¿Qué significa que es perfecta? Algo perfecto. ¿Qué tiene que ver con algo íntegro? Algo que no hay engaño ni error, ¿no? La palabra de Dios en nada se contradice. Todo está perfectamente así colocado. Nada nos trae confusión. Somos nosotros las que confundimos a veces, nosotros, por ser los que confundimos, y decimos, pero ¿por qué Dios dice esto? Y después allá no entiendo. ¿Por qué Dios dice otra cosa? No, Dios no dice una cosa y otra cosa. Nosotros tenemos que leer toda la palabra de Dios y tratar de sacar, ¿no es cierto?, la enseñanza correcta. Y para eso, no solamente tenemos la palabra de Dios, sino también tenemos también que Dios ha dejado personas también a la que nosotros podemos preguntar, preguntar, ¿no? Si él mueva en el camino del Señor que estás comenzando a conocer la palabra de Dios, entonces tienes que preguntar, ¿no? ¿Qué puedes leer? ¿Cómo puedes leer? Si lo que estás leyendo está correcto. Porque la palabra de Dios es perfecta. No tiene error. Y es, como dice ahí, ¿qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma. Es la que va a afectar nuestros sentidos. Ella nos va, como decíamos, hoy no vamos a salir igual a la como llegamos, ¿no? Ella, el propósito que tiene es hablar nuestra necesidad. Dios habla nuestra necesidad. Ella convierte nuestra alma. A veces nosotros pensamos que necesitamos otras cosas para que haya cambios en nuestras emociones, en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Necesitamos la palabra de Dios. Tenemos que entender eso. Que Dios sustituye que podamos utilizar otras herramientas anexas a esas para poder trabajar en esa área. Perfecto. Pero Dios sustituye definitivamente la palabra de Dios porque ella es la que nos va a dar convicción y la que nos va a ayudar a tomar decisiones. justamente con el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, como decíamos, la palabra de Dios allí convierte, nos restaura, convierte el alma. El Salmo 119, 9, dice, ¿con qué limpiar al pobre su camino? Con guardar la palabra, ¿no? Es un versículo también que uno puede tener en cuenta, ¿no es cierto? El hecho de guardar la palabra de Dios es porque ella es la que va a limpiar, ¿no? Nuestro camino, nuestra vida, nos va a transformar, nos va a ayudar a seguir en el plan de Dios. Entonces, Dios preparó para nosotros que en definitiva es maravilloso, es lo mejor. El otro título que tenemos, que encontramos ahí, que lo leímos justamente, es el testimonio de... a ver si está en la cuenta, el testimonio de Dios. Ese no es un título para la palabra de Dios. El primero, ¿cómo se llamaba? La ley de Jehová. Después, el testimonio, el testimonio de Jehová. ¿Qué dice Jehová? ¿Cómo es el testimonio de Jehová? El testimonio de Jehová es fiel, no cambia, ¿verdad? se mantiene allí y hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová. Esta palabra, testimonio, no sé si está hablando de... se refiere a testigo, ¿no? También tiene el significado de ser un fundamento, una base. ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento cuando el pueblo de Israel para... para... dejarlo, dejarlo mostrar que había sucedido un hecho, ¿qué pasaba? Ellos dejaban ahí un testimonio. Nosotros hacían con piedra y le decían con esto para las generaciones futuras. ¿Recuerdan eso? Si lees el libro de los seres, ahí te van a ver que ahí se habla del testimonio. Pero aquí el testimonio de Jehová son los preceptos también, son los preceptos de Jehová. Todo lo que Dios nos dejó para que nosotros pudiésemos también apropiarnos y poder seguir la voluntad. Sabemos que lo que Dios nos dice es lo que nos va a llegar a esa vida abundante y plena que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué hace? El testimonio de Jehová hace saber sencillo. Hace saber sencillo. Lo sencillo es la persona que es docil, que es enseñable, que está dispuesto a aprender. Entonces, cuando nosotros tengamos esa actitud de estar dispuesto, aunque no tengamos todo el conocimiento, pero tenemos esa actitud de disponer nuestro corazón para aprender, Dios nos da en su saludo. ¿no les parece maravilloso eso? Entonces, cuando a veces piensen, a mí me cuesta entender la palabra de Dios, no puedo memorizar, no puedo guardar, no sé muchas palabras, pensá en esto, Dios hace sangre sencillo, ¿a qué? Que está dispuesto, ¿a qué? A ser enseñable. Y cuando vos abrís la palabra y querés que Dios te hable de sentir Dios a hablarme, Dios te da en su saludo. ¿Seguimos? ¿Qué otro título tenemos para la palabra de Dios? Versículo 8, los mandamientos de Jehová. Los mandamientos de Jehová. ¿Cómo son los mandamientos de Jehová? Bien, los mandamientos de Jehová son rectos. Y ahí se refiere, bueno, a todo lo que nosotros conocemos como los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios, no sé, a través de las cartas. Nosotros como iglesia que somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos los mandamientos del Señor que Él nos dejó en su palabra a cada una de nosotras. Nosotras, como recién mencionaba, hemos dicho que somos cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo, el Señor Jesucristo nos dejó mandamientos que están, nosotros aquí, plasmados en la palabra de Dios a través de las cartas. Y si nosotros nos miramos las cartas del apóstol Pablo, allí vamos a ver cómo Dios, específicamente a nosotras las mujeres, nos habla de cómo nosotros tenemos que conducir, cómo tenemos que aún en el detalle de la alimenta, del decoro, todas esas cosas. Fíjense, el que lindo es también saber cómo nosotros tenemos que cuidar ese detalle como es la de Dios. Que a veces por ahí a nosotras se nos pasa el por alto, pero a mí no. Dios quiere que nosotros seamos mujeres de Dios y que le podamos dar, ¿no es cierto?, a Dios contra la gloria, así como todo lo demás que está en este mundo a través de nuestra vida podemos también glorificar a Dios. Y como decíamos, a través de esos detalles de la vestimenta, por ejemplo, o lo del interior de nuestra vida, que es para la gloria de la tierra. Pero también Pablo, hablando en el libro de Tito, que por amor al tiempo lo vamos a ver, que vamos a ver esto, les dejo para que ustedes me miran, también Pablo nos enseña cómo nosotros las mujeres tenemos que conducirnos también en nuestra vida, en relación a nuestros esposos, nuestros hijos, cómo tener que cuidar nuestra casa, llevar una conducta pura, una conducta que honre a Dios, ¿sí? Entonces, fíjense, eso glorifica a Dios. Porque Pablo termina diciendo ahí en Tito que si no hacemos estas cosas, la palabra de Dios va a ser una quemada a través de nuestra vida. Aquellos que nos ven van a decir, no, yo no quiero ser como esta mujer, que es desordenada, que es irresponsable, ¿sí? No glorifica a Dios. Pero qué lindo es ver que cuando nosotros seguimos los mandamientos de Dios, la palabra de Dios va a ser exaltada, va a ser honrada. Y ese es el propósito que tenemos, ¿no es cierto? que la palabra de Dios incluso que nos quiere mostrar que nosotros a través de nuestra vida y cumplimos los mandamientos del Señor, ¿no? No a nuestra propia fuerza, fuerza del Señor, porque esa mujer toda nos juega, pero con la fuerza del Señor podemos cumplir los mandamientos que Él nos dejó para poder condenar, darle gloria. ¿seguimos? Dice que los mandamientos de Jehová eran el corazón. ¿En quién de nosotras no queremos tener esto en nuestro corazón, ¿verdad? Alegría. Entonces, bueno, los mandamientos de Jehová es cumplirlos, es llevarlos a cabo, nos va a tener alegría. Entonces, pensé, cuando a veces quizás hay cosas que hay, digamos, enojo, hay cosas que están en nuestro corazón, tristeza, encarga, es porque algo no está funcionando y tenemos que ir a Dios y decirle, Dios, ayúdame, hay algo que no está funcionando, ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿Qué es lo que está dando mal en mi vida? Y pedirle a Dios que nos dé la alegría, el gozo que necesitamos. Después dice el recerto de Jehová es puro que alumbra los ojos, el recerto aquí está hablando de aquella palabra, de aquel consejo que es apropiado que es justo para la necesidad que estamos nosotros teniendo para el caso particular. Y hay preceptos que son cosas que tienen que ver con bienes, o sea, son consejos puntuales de cómo nosotros tenemos que conducir en esta vida. Y ahí dice el recerto de Jehová es puro que alumbra los ojos, que es bueno que cuando a veces no sabemos qué decisión tomar tenemos la luz, por así decirlo, la luz que nosotros necesitamos para llevar a cabo eso, o tomar esa decisión. Hay cosas que nosotros vemos que de pronto queremos saber cómo vamos a conducir, o qué decisión tomar. Y entonces entramos a buscar en la vida a ver qué es lo que Dios me dice. Y por ahí nos vamos a encontrar para eso. Pero Dios tiene el precepto, el consejo, el consejo específico para nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a buscar? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, allí nosotros tenemos que estar en su presencia, pedirle a Dios, que Él nos hable, que Él nos pide, que Él nos pide, que Él alumbra nuestros ojos, porque el precepto de Jehová está para eso, para esos casos específicos. Pero tenemos que, como decíamos recién, venir ante Él, con ese corazón sencillo, ¿se acuerdan como decíamos? Sencillo, dispuestas a aceptar el consejo de Dios y decirle a Dios que nos hable, que nos ayude a tomar la decisión que tenemos que tomar. Que sea correcta en el caso, en la situación en la cual estamos viviendo. Bueno, ¿y después de qué viene? ¿Qué otro título tenemos para la palabra? Son muchos. Yo no me lo puedo trocar de orden. Imagínense, cuando tenemos un juego de la memoria, qué difícil, ¿no? Que nos cuesta memorizar ese orden. Y trate, y trate, bueno, quizás, si me atropo, voy a tener que, ya cuando pasa el tiempo, empezar a dar cuenta de que ya la memoria no es como la real. Pero bueno, fíjense, allí, ahora vemos, son seis artículos. ¿El otro cuál es? El temor, el temor de Jehová, ese limpio que permanece para siempre. El temor, ese respeto, ese respeto reverente que, de la cual, no es cierto, vamos a tener que la palabra de Dios va a cumplir, va a formar en nuestro corazón. Ese temor reverente, ¿no? Ese temor de Dios, el temor de Jehová, ¿qué hace? El limpio, Dios que permanece para siempre, ¿no? y qué maravilloso que eso que Dios quiere lograr en nosotras, el temor de Dios, que nosotras podamos no tener miedo de Dios, de hacer para él qué va a pasar si no hago esto, ¿no? Ese temor, ese respeto que la palabra de Dios va a producir en nosotras, ¿no? Y por eso es lo que Dios quiere que nosotras podamos, ¿no es cierto, entender, como dice allí, que permanece para siempre, que es algo que nos va a ayudar en nuestra vida. Para eso va a salir, para que podamos mantener firmes. El temor de Dios nos va a ayudar a eso, ¿no? Así que, bueno, chicas, pensando en estas cosas, bueno, el último que está ahí es los juicios de Jehová son verdad, todo justo, lo que vive en los juicios tal vez está hablando de todo lo que Dios determina en nuestra vida, es justo. A veces nosotros pensamos que lo que Dios determina en nuestra vida es injusto, pero no es así, no es así. Cuando a veces sientas que lo que te está pasando es injusto, pensar, Dios tiene un propósito. Acá dice que la palabra de Dios, los juicios de Jehová son verdad, todo justo, y lo que Dios determina para nosotros, nuestra vida es lo justo. Cuando Dios dice que la palabra de pecado es muerte, es lo justo, ¿no es cierto? Pero qué maravilloso es que en eso, en ese plan, ¿no es cierto? Ahí Dios provee para nosotros que la hay de encima. La palabra de pecado es muerte, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Estamos en condenación? ¿Qué pasó un día en nuestra vida? Si un día nosotros entendimos que estábamos lejos de Dios y que necesitábamos y que Jesucristo obre nuestra vida, que Él perdone nuestros pecados, que vive de toda nuestra voluntad. Cuando nosotros reconocimos esa obra en nuestro corazón y lo recibimos a Él como nuestro salvador personal, lo hicimos personalmente, de corazón, Dios vino a nosotros por salvación y la condenación quedó a hablar. La condenación quedó a hablar. Dios te salvó y eso ocurrió en nuestra vida, en muchas de nosotras, yo no sé si en todas, Dios sí sabe, Dios sí sabe cuál es tu condición, cómo llegaste hoy y cómo estás hoy y es importante que entiendan que Dios quiere darte esa nueva vida. Si nunca la recibiste, hoy la podés recibir. Sencillamente diciéndole a Dios, reconozco que soy una pecadora, que he estado lejos de ti, que quizás nunca valoré lo que tú hiciste conmigo, que estaba lejos, pero ahora quiero que tú entres en mi corazón, yo quiero que me limpies, antes quiero que me limpies de todos mis pecados y te quiero que entres en mi vida, que lo recibiste como me llamaba mi personal y vas a dar qué diferente que es. Dios viene a morar a recibir, eso es lo que di de corazón, Dios viene a morar a tu vida. Entonces, esa es la invitación para este día si llegaste con esa necesidad, con esa inquietud, con esa pregunta, no sabés, no sabés cómo estás de la vida, pero Dios sí sabe cómo estás. Tus ojos de Él están sobre todo. ¿Recuerdas lo que dijimos al principio? qué Dios grande que tenemos y Él está pensando en vos, Él está con sus ojos puestos en Dios. Así que bueno, después de haber visto estos seis títulos de la palabra de Dios ¿no es lo recordamos? A ver, podemos mirar. Le doy permiso. ¿Qué dice? La ley de Jehová es perfecta. Después, el testimonio de Jehová que es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué más? El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Todos esos títulos para la palabra de Dios. Y es así, mis hermanos. Todo eso es la palabra de Dios. Miren, qué maravilloso. No sé si ustedes pudieron apreciar cada cosa, cada cosa de la palabra de Dios. Y ella es tan completa que no necesitamos otra cosa. Es todo lo que necesitamos. Porque trata de lo que es general pero también de aquello particular que aún quizás no está escrito porque Dios quiere revelarnos a través del Espíritu Santo. Y Dios quiere ayudarnos en cada necesidad. Porque Él desea darnos luz, darnos a través de su palabra darnos luz, darnos crecimiento, pero también mostrarnos la verdad para que no caigamos en el error. Eso es lo que Dios tiene para nosotras. Y quiere nosotras. Quiere nosotras. También Dios espera que tomes una decisión respecto a Él. Que tomes una decisión como dijimos antes. Primeramente está dispuesta a ser enseñado. ¿Cómo por hacer un recuerdo? Estando al lado si sabés o no sabés o lo que quizás deberías haber sabido y no lo tenés ahora. Dejar de lado todos sus prejuicios. Venir ante Él con la sencilla. Y decirle a Dios a Cristo. Fíjense en el valor que el salvista le daba a la palabra de Dios. Él dice que era ¿cómo? Fíjense en el versículo bien. Dice era de más valor que el oro que todas las riquezas que Dios tenía. Tener que el oro que todas las riquezas preciosas de mucho más valor. Ahora yo que pregunto ¿es así la palabra de Dios? ¿Es de mucho más valor? ¿Cómo nos damos cuenta si es de valor para nuestros hijos? Pero no sé ¿no? ¿Qué hacemos frente a la necesidad? ¿Recurrimos a la palabra de Dios? ¿O nos desesperamos y tratamos de...? ¿Qué hacemos? ¿El valor de corazón es de valor así? ¿Apreciamos cómo apreciaríamos algo tan valioso como las riquezas que tenemos acá? Pero dicen que esto es mucho más valioso de las riquezas. Nosotros que nos cuesta tanto desperdarnos de las riquezas. Cuando tenemos un besito parece que lo cuidamos y que no que lo queremos gastar y ¿no es cierto? Le ponemos tanta atención a lo material. ¿Pero qué de la palabra de Dios? ¿Le ponemos atención? ¿Lo valoramos así? ¿Cuidamos ese tiempo especial con Dios a través de su palabra? ¿Lo buscamos? A veces es difícil. Nos pasa que hay etapas en nuestra vida sobre todo cuando tenemos a los niños que son chicos o hijos que son pequeños a veces hacernos un tiempo ¿no es cierto? Y a veces tenemos que hacer y buscar y planear levantarnos temprano o buscar tarde a la noche un tiempo para estar con el Señor y estamos cansadas y es difícil hay etapas en la vida donde se hace difícil pero lo importante es que estamos nosotras deseosas vamos a deducar eso recuerda esto que este deseo que incluso en realidad él manifieste este valor que él le daba a las cosas era justamente porque él deseaba tratar y fíjense lo que dice el otro versículo en el mismo dice dulce más que bien que la que estira del panal decías la palabra de Dios de esa manera ¿cuánto tenemos que reflexionar pensar y ser sinceras en nuestro verso y decir Señor a veces si puede pero cuanto más te acerques a Dios en su presencia como decir cuanto más puedas contemplarle a Dios a través de la palabra que nos dejó vas a poder tener esta experiencia que tenés aquí vas a poder valorar valorar la palabra y desearla como la desear entonces es todo un proceso no es que la noche a la mañana la vamos a desear y todo esto va a ser tan valioso de la noche a la mañana es un proceso tenés que poner tu corazón primero dedicar tiempo para estar en la presencia de Dios a través de su palabra y vas a ver cómo todas estas cosas que te inventó el salvista vas a poder disfrutar de todo vas a valorar la palabra si no no va a pasar eso ¿entienden? y fíjense cómo termina el pasaje porque me encanta cómo termina los dos entre 12 al 14 la actitud del salvista él frente a todo esto que uno apreciaba en la palabra de Dios él se mira a sí fíjense lo que él dice tus siervos además han molestado con ellos en guardarlos a hidraten a la zona ¿quién podrá entender su propio serlo? líbrame de lo que les sona oculto preserva también a tus siervos de la ciudad que no se enseñar en el mundo entonces en el íntegro le estaré vicio de grado de Dios fíjense lo que él dice él se mira y mira sus propios errores y él dice ¿quién podrá? ¿con quién? ¿quién podrá desentender su propio serlo? entonces cuando vamos a la palabra de Dios vamos a dar cuenta realmente de nuestra condición el salvista no solamente se dio cuenta del valor que tenía frente a la palabra sino de su condición si no venimos a la palabra de Dios no vamos a entender esto entonces chicas y amigas que nos visitan hoy tenemos que venir a la palabra de Dios tenemos que disponer de nuestra corazón porque en ella vamos a encontrar todo lo que necesitamos vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos para nuestra vida y vamos a poder aparecer en poder y en la gloria de Dios eso es maravilloso ¿no? trabajando nuestra vida y cambiando nuestra vida ahora fíjense de otra manera no y ahora él termina diciendo sea grado los luchos de mi boca y la meditación del corazón del ángel de Dios global después de haber haberse examinado delante de la palabra de Dios y haberse dado cuenta de que realmente hubiera había cosas que no estaban bien ¿verdad? yo creo que hoy nosotras también nos dimos cuenta de que algo no andaba algo algunas cosas dejando todas y entonces bueno ¿qué vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a tomar? ¿qué le vamos a decir? ¿hay algo para decir? quizás no fuimos bien en estudiar durante el tiempo quizás no fuimos bien en estar con él y buscar y buscar otras cosas en vez de buscar sus palabras sus consejos ¿qué vamos a hacer? él dice que estas reflexiones que estas reflexiones terminan diciendo esa vista es un pensamiento o Dios haya sido grato delante de mí haya sido grato que lo Dios pensar que lo Dios reflexionaste en tu corazón haya sido grato delante de Dios haya sido grato porque quizás tomaste una decisión tomaste una decisión de decirle Dios aquí está mi vida entonces quiero que hoy nos vayamos con esta reflexión el hecho de decir bueno lo que Dios nos permitió reflexionar en cuanto a la palabra en cuanto a ajusta de mi corazón entre a ella que más qué decisión vamos a tomar ella termina diciendo que sean gratos como un desir que sean gratos delante de mí ojalá me han sido grato poder decir eso también en esta tarde ojalá me han sido grato de tu pensamiento lo que hoy Dios hablaste en mi corazón que realmente sea grato delante de ti y que hoy lo pueda ir con esa con esa seguridad con esa convicción de que tú hablaste en mi corazón y que estoy dispuesto a merecer a ser enseñable a tener un oído humilde sencillo para poder recibir cada día la palabra no solamente hoy sino todos los días todos los días de la salud porque esa es la idea que Dios sea real todos los días de tu vida cada día cada día en el debate podés estar pensando en su Dios que es poderoso y que tiene lo que vos necesitás de su palabra para tu vida yo hoy terminando con esto pensaba en una historia que no hace mucho me contó mi esposo de lo que estaba comentando con nosotros con la familia y pensé encerrar con esta con esta historia de un chico julián es una historia beníblica y me impactó mucho porque este chico julián que había quedado un huérfano muy chiquito que su abuela no había frío antes él resulta que para ser una enfermedad tiene una enfermedad insinuable interdésiva deteriorada en su cuerpo y él en medio de esta enfermedad conoce de Dios alguien le habla de Dios le habla del amor de Dios le recibe a Cristo como su salvador que maravilloso que maravilloso ver algo que en medio de la enfermedad uno confía en el Dios porque a veces es difícil tener una enfermedad sin ningún poder y él jugó recibir a Cristo como su salvador ahora la vida de Julián transcurrió un tiempo y se quedó en la casa de su abuela pero la enfermedad lo siento comenzó a avanzar porque es una enfermedad incurable y él le pidió a su abuela que le compraran la Biblia porque lo que él tenía eran cosas parte de la Biblia que él leía pero él le pidió a la abuela que le compraran la Biblia una abuela va y le compró la Biblia y la otra cosa que él pide es que le dé un lugar en la parte alta de su casa que era un mantillo y ahí él quería tener sus últimos tiempos en esta vida allí estudiando la palabra leyendo la palabra y bueno ahí cuando va leyendo y en la vida que él le iba enseñando en ese tiempo él se da cuenta que un punto que es el año para para que la palabra de Dios sea llegue a otras personas y ahora no se puede pensar ¿cómo puede ser la persona que está en un mantillo que está prácticamente para el sábado que tenga ese deseo de hacer algo para que otras personas conozcan a Dios y entonces dice que él le pide a su abuela que le consiga un papelito y le comienza a escribir ahí versículos y entonces cada versículo que leía le comentaba como Dios le había hablado de eso contaba esos papelitos y todos los días le daban un papelito por la ventana de ese antillo y resulta que una persona pasó por ahí y encontró uno de esos papelitos que yo y bueno ¿de dónde deberían esos papeles? y bueno justamente se da cuenta que él era un vecino y llega ahí a la casa de Julián entonces le dice le comenta a Julián que él había recibido esos papelitos y que le agradecía porque realmente esa palabra que él había recibido a través de ese papelito era lo que animó su corazón y entonces bueno esta persona era creyente había conocido a Dios entonces él le había dicho que si quería él podía ayudarle o podía hacer algo para porque él me está muy agradecido porque Dios lo había utilizado para eso entonces Julián le dice no hasta me ha hecho y él le contó cómo hidrató su tema y que él quería seguir haciendo eso porque él pensaba que otras personas también podían ser beneficiosas entonces bueno esta persona se fue a su casa y después al poco tiempo se vea que Julián fallece pero antes él le había pedido a su abuelita que esa vida que él quería se la entreguen a esta persona y cuando bueno pues cuando él va se la entrega y ahí cuando ve la 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 él quería que este libro que había sido tan preciado para él tan preciado de ayudar a él y bueno esta persona se la dio a su hijo que no conocía se la regaló le contó la historia de mi vida y su hijo que no conocía a Dios comenzó a leer la palabra de Dios y le llamó la atención esto ¿por qué para que hubiera eso tan preciado? y comenzó a leer la palabra de Dios este hijo recibe a Cristo y fue maravilloso como esta persona después de haber haber sido motivado por la colectura de Julio no solamente recibe a Cristo sino quiere servir a Dios y él colocó en su corazón ahí a esos lugares donde nunca habían escuchado no era difícil llegar por el congenio y Dios coloca en su corazón ir a África así que esta persona fíjense no solamente había recibido la palabra de Dios sino que también había dispuesto su corazón como Julio a servir al Señor en lugares donde nunca había llegado la palabra me partió su testimonio real y yo nunca me imaginé lo que iba a pasar esa noche cuando mi esposo comentó esta ilustración a la iglesia o montó y hablando con una de las sermones de la iglesia me dice ¿sabés que mi hijo hizo algo increíble después que llegó a la reunión? yo digo ¿qué pasó? y se puso a hacer avioncitos y escribió le dijo a la mamá que ella quería hacer como Julio y comenzó a escribir el versículo y empezó a tirar al bolsito desde la ventana de su casa para la calle porque él creía en el primer que otros conocen del evangelio y en ese papelito que ella me mostró decía hola yo soy Daniel y dice y te quiero contar de que yo amo a Dios y me congrego en tal iglesia te invito te invito a que vengas si vos querés saber más bueno me avisás no sé cómo pero fíjense a veces nosotros pensamos que un niño quizás está en la iglesia o llega a la reunión y por ahí le escuchó o no escuchó un mensaje pasó desapercibido para un niño pero fíjense en el poder de la palabra de Dios no solamente transformó transformó a esta persona que dio el papelito lo leyó y le animó transformó la vida del hijo de este hombre que lo transformó a él y lo motivó a llevar el evangelio a otros países pero también afectó la vida de este chiquito de 10 años de una iglesia aquí en Buenos Aires que escuchando jugando en el banco porque a veces uno dice cuando estás jugando en el banco está ahí y le escuchó en el 17 de julio y cuando salió le dijo a ser una mayor que lo sale de los estudiantes quiero llevar la palabra de Dios y ese es el poder de la palabra eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida a veces a nosotros nos cuesta creer que estamos tan privilegiados con la mente que a veces no le damos su valor yo le salvo que comiencen a estudiar a amarla a valorarla a apreciarla a pedirle a Dios que nos hable a través de Dios que Dios hable que muestra su poder y su gloria a través de su palabra lo más que Dios le mentiré es a mí que siga adelante que este testimonio que contamos hoy también va a popular a ustedes la secretaria de la palabra quizás de los familiares que no conocen a Dios no pierdan la esperanza que la palabra de Dios se pueda ¿no?